Los bolivianos que lo que está haciendo Comunidad Ciudadana, sus dirigentes o los de Creemos es una forma de presionar a sus asambleístas para que no estén de lados del pueblo. Todos tenemos conocimiento que la bancada de Creemos en Santa Cruz está quebrantada. No olvidemos que entre ellos se han denunciado en la Comisión de Ética. No olvidemos que los diputados de Comunidad Ciudadana también están ellos divididos. O sea, ellos lo que quieren, una forma de presionar que los diputados de ellos vengan y voten a favor de un juicio de responsabilidades, es querer de la peor manera. Diciendo que se está pagando, se está corriendo maletines para que voten por un juicio de responsabilidades. Le pido al señor Camacho, al señor Carlos Mesa, a sus diputados, no sean irresponsables porque si ellos creen que están corriendo maletines, ¿por qué no denuncian? Yo creo que la instancia correspondiente, por soborno, ir a tirar una denuncia, que no digan cuál es el diputado que está ofreciendo dinero para que vengan y voten por nosotros. Pero también les decimos a ellos, no va a ser nuestra culpa si sus diputados asuman una responsabilidad con el país y apoyen un juicio de responsabilidades contra la señora Yanine Áñez. ¿Cuántos les hace falta, diputados, para lograr los dos pesos? ¿Son 17 votos que no se necesitan? Sí, exactamente. ¿Pueden alcanzar entonces? Estamos trabajando en ellos, o sea, no necesitamos nosotros buscarlos. Ellos saben lo que sucedió, el fraude que nos mintieron cuando nos dijeron que hubo un fraude electoral cuando lo que hubo fue un golpe de Estado. Ellos mismos, los diputados de circuncriciones en Santa Cruz, están siendo presionados por sus bases. ¿Por qué? Porque lo que queremos es darle certidumbre al pueblo boliviano. La mejor forma de dar certidumbre es ir por un juicio de responsabilidad.